Perdida la brújula por completo y ganados las diatribas, pues están lanzándolas como dardos, pestíferos. ¿Por qué no nos los presentas, Daniel? Ya los conoce la familia de los datos duros, pero pues hace falta también que nosotros los presentemos como se debe. Claro que sí, Ricardo, encantada aquí de saludar a mi amigo Gerardo Villegas. Él es director y periodista de Pleroma. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Ricardo. Feliz Navidad a todos nuestros, a nuestro auditorio. ¿Qué tal te la pasaste, Gerardo? ¿Qué te regalaron? Bien, gracias. ¿Qué te regalaron? Realmente no practico el intercambio de regalos jamás. Es algo que no está dentro de mis patrones de conducta a lo largo de toda mi vida. O sea, no regalas nada, no solamente Navidad, Gerardo, ¿no regalas nada? Bueno, regalo amistad, eso sí, definitivamente. Y bueno, a los compañeros, por supuesto, pero ya la costumbre del regalo navideño en realidad no, no es algo que yo haya acostumbrado, incluso desde mi propia infancia, ¿sí? Son costumbres familiares, muy, muy antiguas. Yo ahora que te ve así, te voy a regalar unos libros que te tengo preparados, querido Gerardo Villegas, no por la Navidad, sino simple y sencillamente, pues, por un gesto, un gesto de gratitud, de amistad y de respeto. Pero no tiene nada que ver con el tema de la Navidad, pero qué bueno, qué bueno que lo das a conocer. ¿Quién más está, Daniel? Qué bueno, Gerardo, y este, pero si nos regalas mucho conocimiento, y esto te lo agradecemos mucho, yo soy tu fan. Y quiero darle la bienvenida a Molay Maza. ¿Cómo estás, Molay? Encantado de tenerte aquí. A ver, platícanos qué te regalaron a ti. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. No, a mí tampoco me regalan nada. Yo te conozco pura gente así como Gerardo, que no, no, no creen la Navidad. Te portas mal, se me hace. Sí, me está reclamando mi hijo que me regaló un dulce. Puro amor, aquí puro amor, puro amor y lucha. Y dulces, y dulces. Dulces a morir, o sea, imagínate, vivimos en un país de gente intoxicada por el azúcar y por las grasas trans, ¿no? No, pues por eso no te regalan nada, ¿no? Pues no te voy a enseñar mi bota navideña que tengo aquí, bien sabrosa. Está bien. Muy bien, pues bienvenidos, muchas gracias por la experiencia. Y ahí está, ahí está la bota de Denny, es la bota neoliberal, la bota Tutsi Pop. Una, una plaga ahí, la Tutsi Pop, pero bueno. No es Tutsi Pop, no es Tutsi Pop, es de la rosa y de la rosa, déjenme decirles que de la rosa tiene muy buena fama, es una, es una excelente fábrica, algún día les platicaré de cómo este, el dueño de la rosa ha sido una muy buena persona aquí en Jalisco, ¿eh? Consuman de la rosa. Hay que platicar. Mi abuelita vivió del mazapal mucho tiempo porque les llevaban las bozas ya con el, el este, el cacahuate y el azúcar y les mandaban, les daban las maquinitas y en sus propias casas solamente les llevaban este, el material y ellos los, los aplastaban, los metían en las bolitas, los empaquetaban y les pagaban el día y era muy buena opción porque no tenían que salir de su casa y, y este, y ayudaron a muchas familias. O sea, los esclavizaban al domicilio. No, Ricardo, no. Los esclavizaban al domicilio y, bueno, pues ahí les hacen la, el, el trabajo duro y ya después se lo llevan. Pero bueno, la prensa corporativa. Gerardo Villegas, ¿por qué nos platicas de quién está, cómo está conformada esta prensa? Porque los vemos en todos lados y los vemos igual. Vemos al grupo Letras Libres. Uno pareciera que tiene animadversión por estos personajes, pero tú abres el periódico Reforma, esta sociedad anónima de capital variable, y encuentras a la familia Krause, encuentras a Isabel Turrent, encuentras a Enrique Krause, y bueno, pues los especiales de todos estos amigos de Letras Libres, y bueno, volteas al financiero y encuentras también a la familia Krause, encuentras a Daniel Krause allá, hables el Universal y encuentras a la familia Krause ahí, está Guillermo Sheridan, está León Krause, en fin, pareciera todo tomado por estos personajes, y cuando no son ellos, son sus lugartenientes, Héctor de Mauleón, Guillermo Sheridan, Christopher Domínguez, en fin, toda esta gente, y te lo pregunto, Gerardo, porque yo sé que tú tienes más o menos rastreado el derrotero de estos personajes, ¿quiénes son estos personajes, y por qué están ahí enquistados, y desde hace cuánto tiempo, Gerardo? Bueno, particularmente el grupo Vuelta, originalmente se llamaba así, lo que ahora conocemos como Letras Libres, siempre fue una empresa que se crea a raíz de la caída de Julio Scherer en Excelsior, y el suplemento cultural que en ese momento aparecía en ese periódico, allá en la época de cara de Echeverría, cuando el golpe, el famoso golpe a Excelsior. Posteriormente, a través de Octavio Paz y una serie de patrocinadores, entre ellos naturalmente Televisa, pues emprenden la creación de letras libres, perdón, de vuelta que deviene efectivamente en Letras Libres. Son empresas privadas que fundamentalmente han trabajado para el sistema, para el antiguo sistema y actual sistema del prianismo, recordemos que, bueno, y también el caso de Nexos, de Aguilar Camín, está la anécdota aquella famosa del cheque solidario, porque no tenían dinero en la época de Carlos Salinas, es una historia que narra que no tenían dinero para pagar la nómina, no tenían dinero para entregar una serie de investigaciones encargadas por el propio gobierno, y pues les surgía efectivo, no tenían liquidez, y bueno, pues Aguilar Camín, naturalmente, desde entonces, ya tenía teléfono rojo directamente con Salinas de Gortari, y lo financía de la famosa y denominada, y ya desaparecida, por fortuna, partida secreta del presidente, que era un monto de dinero considerable, que estaba prácticamente para el manejo exclusivo de presidencia, para los negocios que fueran prácticamente dirigidos por el jefe del ejecutivo de entonces. Y bueno, y naturalmente, en ese sentido, Letras Libres, después de la muerte de Octavio Paz, pues hereda prácticamente la cartera, tanto de patrocinadores como de algunos escritores, de los que, bueno, ya diste cuenta, y sus nuevas generaciones, tus nuevos testaferros, que son gente más o menos que pertenece a la generación X, que es a la que yo pertenezco, y bueno, los va formando de alguna manera, va formando cuadros, a su vez va destruyendo otros, conforme va pasando el tiempo, uno de esos cuadros, por ejemplo, que fueron desterrados de una manera hasta escandalosa dentro de los pasillos de las revistas y suplementos, fue Hernán Lara Zavala, que era una persona muy cerca en la Grupo Vuelta, que de pronto pues desaparece y tiene que pedir trabajo en fondos de cultura económica, posteriormente va a la UAM y se va diluyendo paulatinamente, porque es el poder precisamente que ejerce esa dictadura, esa suerte de dupla como jefes de estado de la intelectualidad, y bueno, por supuesto que también tienen que abarcar los medios impresos. Pero no le fue tan mal, don Gerardo, también hizo su mafiecita Hernán Lara, y fue a pedir trabajo al fondo de cultura económica, y se la dieron ahí nada más, como no creyendo la cosa, casi de su director, le quitaron el puesto a Adolfo Castañón, lo meten a él, y también formaba parte de la mafia de Gonzalo Celorio en la facultad de filosofía y letras, o sea, también tenía su colota ahí, ¿no? Sí, pero al final se diluye, o sea, Hernán ahora actualmente está completamente fuera del mapa institucional, fuera del mapa empresarial, incluso fuera del mapa literario, es una, es una, es un ejemplo, por decirlo así, incluso se convirtieron en el santo oficio de los criterios editoriales, es decir, de la ideología, precisamente de aquella, de aquel sueño pasiano de la democracia liberal instaurada en México, discurso que se fusila a Enrique Krause, y bueno, ese es prácticamente como el evangelio que, que predican ahora grupos que originalmente eran antagónicos, nexos, letras, letras libres, y ahora se ha convertido prácticamente en una especie de prianato, es decir, como, se manejan como un grupo político, en realidad, más que intelectual, y bueno, esa ha sido su labor, y evidentemente, pues, invadir también las pantallas de televisión, en su tiempo, actualmente en Televisa siguen produciendo, CLI, o sigue produciendo sus, sus documentales, y bueno, letras libres ya no cuenta con, con los apoyos estatal, digo, federales, sin embargo, tanto en letras libres como en nexos, se siguen nutriendo de, de, de los gobiernos de los estados, un ejemplo de ellos es el caso de nexos con el, con el gobierno del Estado de México, y bueno, y el Estado de Jalisco, de alguna manera también, a través de tuitazos, que yo creo que más bien fueron hechos a base de cañonazos, y recordamos aquella frase célebre de, de, de que Alfaro era comparable con, con Mariano Otero, ¿no? En su, en sus luchas, precisamente, con un poder tiránico, y de, 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 de una mano dura, pues bueno, y, y también se han ido desperdigando a través de, de otras instituciones universitarias, por ejemplo, en el caso de, de la UNAM, está también infiltrada, ha estado infiltrada a lo largo de muchos años, y bueno, la prensa escrita también está, está por todos lados, es decir, son como hongos que se reproducen, y, y naturalmente, sosteniendo el mismo discurso, ¿no? Apenas hace un par de meses, este, Federico Patán, que es el lector de noticias, eh, de. Julio, porque Federico es el papá. Perdón, tienes razón. Sobre el periodismo. Tienes, tienes razón. Este, él hace un, un texto deleznable que se llama, ¿Por qué estoy a favor del neoliberalismo? En una defensa a ultranza, una, según esto, con esa jiribilla que, que pretendió tener el tipo como comediante en un programa que tenía con otro racista homofóbico, Nicolás Alvarado, y bueno, ese es un botón de muestra, precisamente, de que incluso la crítica en ese sentido, eh, estructurada, una crítica fundamentada con, con, con datos duros, por parte de la oposición literaria y periodística, pues se ha quedado prácticamente corto. Por eso es que estamos, como estamos, en el, en el mundo de la prensa, de las fake news, con sus, eh, excepciones, ¿no? Quizás en el, este caso, La Jornada, yo creo que es el único periódico que se ha mantenido, eh, digamos, con una línea editorial desde sus orígenes, aunque también ha dado brazo a torcer, de pronto, este, durante el secciono de Peña Nieto fue evidente que, que necesitaba, eh, financiamiento, y bueno, pues, yo creo que ese es el estado de que, eh, son, son medios, son, son intelectuales, son plumas, que han estado siempre del lado del poder, y nunca prácticamente de, de las clases más desfavorecidas. Gracias, Gerardo. Molay, esto que menciona Gerardo Villegas de, eh, la infiltración de estos personajes en la academia, también es importante, tú estás, si no mal, eh, estoy informado, pues en la academia, estás muy cercano a, eh, pues bueno, la parte académica, de la filosófica, eres un estudioso de la filosofía, así te presentas, pero cuando este tipo de personajes están, no solamente en el SIDE, ni en el Colegio de México, sino también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UAM, e incluso en la UACM, ¿qué es, cuál es el peligro de todo eso? Y digo, ahí porque uno de los personajes más emblemáticos de Letras Libres, y acaso uno de sus ideólogos, pues tiene un puesto clave ahí en la UACM, que fundó López Obrador, precisamente, y que es David Huerta, el poeta David Huerta, y que tiene puesto ahí, pero además alrededor de él hay una serie de académicos que, eh, para congraciarse con este personaje, por mencionarlo a él, pues, eh, le van inoculando a sus alumnos un tipo de ideología. ¿Qué, qué tan importante es y qué tan lesivo es esta incursión, Emolay? Sí, bueno, este, David Huerta es hijo de Efraín Huerta, ¿no? Luego, este, los hijos no salen como los papás, me recuerda mucho a Córdoba también, ¿no? Exacto. Este, y bueno, o sea, lo que pasa es que en la vida académica se reproduce mucho de lo que pasa en la vida política del país. Yo creo que eso pasa en todos los países. Entonces, cuando tienes un país en su régimen político, no conoce la democracia, no hay participación activa de las mayorías sociales, no hay un debate de altura, no hay, este, intercambio de ideas, este, pues, en la academia eso también se reproduce, se reproducen las castas políticas, ¿no? Las familias que se heredan los espacios, los grupúsculos que controlan, este, las áreas administrativas, las áreas técnicas, las áreas académicas, ¿no? Entonces, este, en la UACM es un poco diferente porque es una escuela muy joven y todavía tiene, todavía se toman decisiones democráticamente. O sea, hay instancias de la universidad, yo estudié ahí, incluso nosotros hicimos una huelga para sacar a una rectora impuesta ilegalmente, este, porque hubo un proceso electoral y no se respetó el proceso electoral y nos tuvimos que ir a huelga, ¿no? Hemos tenido conflictos para podernos hacer de espacios de representación y de tomas de decisiones donde la comunidad participe, donde la comunidad sea representada y donde se incida. Esos espacios todavía perviven en la UACM, ¿no? Pero, bueno, en la UNAM, en la UAM, en el Politécnico, en otras instancias académicas, en el CIDE, eso nunca, nunca, nunca ha funcionado. Siempre han sido instancias controladas por el poder político, controladas históricamente por el PRI, ¿no? Ahora las controlan otros grupos políticos, algunos PRIistas, otros no, pero el control sigue siendo el mismo, sigue siendo un control antidemocrático, un control de grupúsculo, que no ve por la vida académica, que no ve por la vida cultural, que no ve por el desarrollo de las comunidades académicas, sino ve por sus intereses, ¿no? Pues es, al final eso es una, como decía al principio, al final es una reproducción de cómo se hace la política a nivel del Estado, y eso permea en la academia, ¿no? El otro asunto es cómo uno de los, una de las ideas que más, una de las víctimas del neoliberalismo y de los medios rapaces, pues es justo el concepto de crítica, ¿no? Porque crítica, crítica se refiere a pensar, crítica es argumentación, pensamiento, argumentación, intercambio de ideas, diálogo, debate, eso es crítica, ¿no? Y hoy, a partir de hace tres años, ¿no? Desde que hay un gobierno no neoliberal, o que por lo menos intenta revertir los grandes daños del neoliberalismo, tenemos un montaje en 90% de los medios de comunicación de este país, tenemos un montaje auténtico, que en nombre de la crítica, este, pues inventan mentiras, ¿no? Ofrecen, ofrecen pescado al público y le dan serpientes, ¿no? Y intoxican el ambiente político, intoxican la comunicación, intoxican el debate público. Entonces, yo veo en los medios de comunicación voraces, rapaces, este, una, una actitud golpista, una actitud muy irresponsable, que claro que se explica, porque responden a los intereses del viejo régimen, ¿no? Este, a los, al chayote que ya no reciben, a los grandes recursos de los que ya no disfrutan, las grandes cadenas de televisión, los grandes consorcios, las grandes empresas que controlan los medios de comunicación, este, exigen que se les dé ese dinero y si no son muy, muy agresivos con el gobierno, eso se puede entender, pero lo que se debe denunciar como un acto criminal es esa intoxicación que hacen del sentido común, por tanto, con las porquerías que producen, este, a nivel del entretenimiento, como por las, los, las, el ataque permanente que hacen en contra de cualquier decisión que tome el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay un ataque permanente, hay una invención de, de mentiras, las hacen circular por todos lados, ¿no? Todavía hay un gran poder del control de la televisión, del control de la radiodifusión, del control de la prensa, de estos medios operativos, y bueno, ahora en las redes sociales tenemos una ventana para hacer crítica, para, 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 para hablar con la verdad, ¿no? Pero también en las redes sociales ellos tienen un gran control, también se están haciendo de un control, ¿no? O sea, hay este, estas granjas de bots, pagan miles de millones de pesos para tirar mentiras, para crear fake news, y además hacen un negocio de las fake news, ¿no? Ese es otro problema que tenemos que analizar muy bien, y al que yo creo que el Estado, la, la sociedad y el Estado tenemos que responder, este, dando un paso para adelante y regulando, entrándole a la regulación de las redes sociales, y entrándole a la regulación de contenidos, y exigiéndole a las redes de comunicación, pues que, que mejoren sus contenidos y que, y que, y que hablen con verdad, o sea, eso sí se puede hacer, nada más que hay que meterse ahí a un, este, a un jaloneo fuerte con grandes poderes, y ya no se están golpeando, entonces, bueno, pues hay que, hay que recoger el guante. Yo sé que, que Daniel tiene ahí un, unas preguntas que quiere hacer, Daniel, pero déjame, déjame preguntarle antes a Gerardo Villegas, porque yo quiero retomar este planteamiento que hace Molay, eh, sobre la intoxicación, pero esa intoxicación, insisto, no solamente está en los medios de comunicación corporativos, no solamente está en la prensa, sino que se ha mudado a las universidades. ¿Qué tan, qué tan lesivo es, insisto, por ejemplo, que tú vayas a clases como alumno de la UACM, y entonces, eh, vayas a la clase de David Huerta, y los invitados sean ahí Héctor de Mauleón, eh, José Luis Martínez de Laberinto, y toda esta gente, y que el propio David Huerta, David Huerta, como dice Molay, no recomiende la lectura de Efraín, sino la de Octavio Paz, entonces, no será también peligroso, y qué tan peligroso es, Gerardo, que, eh, pues esta intoxicación de parte de esos académicos que también están en los medios de comunicación, pues estén ideologizando a las nuevas generaciones, y entonces esa crítica ya se está haciendo a modo, o tú cómo lo ves, Gerardo, y ahorita, Daniel, discúlpame, pero tenía que plantear esto. Pues sí, es evidente que, por ejemplo, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la de Derecho, la de Filosofía y Letras, siempre estuvo infiltrada por este, por este grupúsculo, no, no es, no es nuevo que, por ejemplo, yo tuve en la época de estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas, como profesor, eh, en una clase que se llamaba Teoría Política, eh, el titular era nada más y nada menos que Federico Reyes Heroles, pero, eh, transcurrieron dos semestres precisamente, y bueno, jamás apareció, nunca, nunca dio, eh, pie, nos, nos aventaba su, a su adjunto, eh, y bueno, ese es un ejemplo de cómo también esas mafias, el propio Federico tiene su propio medio, que se llama Este País, que también, que fue, fue, fue financiado ampliamente por el peñanietismo, el talderonismo, y parte del foxismo también, y bueno, también en la Facultad de Ciencias, eh, perdón, en la Facultad de, de Filosofía, pues está también, precisamente, mucha, mucha gente que proviene de, de esa, o es cercana a, a la índole del, de la ideología, llamémosle Letras Libres Nexus, y bueno, la, la UASM al principio, cuando surge, eh, causó un gran horror, porque, pues, cómo va a ser una universidad más, una universidad gratuita, una universidad con sentido crítico, que no hace examen de admisión, porque recordemos que el examen de admisión no existe en la UASM, es un, es un sorteo que se realiza año con año, y bueno, paulatinamente la planta de profesores, muchos que, de, que estaban en aquel tiempo durante su fundación desempleados, o estaban ganando tres pesos como profesores de asignatura, pues, migraron directamente a, a la UASM, y bueno, pues, ahí hay, también, este, gente infiltrada, está, está, como bien dices, David Huerta, quien, por cierto, eh, ya fue nombrado, no se ha hecho oficial, pero bueno, es, esto es un, es, es algo que ya se sabe, ya está cantado de la revista Cultura Urbana como, como coeditor, está utilizando, eh, bueno, va a ocupar el puesto que dejó vacante José, Juan José Reyes, quien también perteneció a la mafia de letras libres, que murió, eh, hace un año, me parece, en la época del COVID, y bueno, pues, eh, en aquella época de la huelga, de, que menciona Molay, muy, muy certeramente, eh, el, la rectora de aquel momento, Esther Orozco, eh, pues, fue la principal, eh, arma, eh, contra la propia universidad, ella se lanza en una campaña, eh, mediática, contra la propia universidad que ella regía, y bueno, incluso ella mencionaba que, bueno, habían solamente un puñado de egresados titulados, eh, que había profesores que no estaban titulados, entre ellos, David Huerta, por ejemplo, y bueno, pues, se ha mantenido allí, también está Mónica Lavín, es un personaje cercanísimo, también, a la mafia literaria de la derecha, ella ocupó a lo largo del peñanietismo, algunos espacios en canal veintidós, ella estuvo también en programas de canal once, eh, en la época del peñanietismo, ahora no tiene, no figura tanto, en, en, en lo, en lo que respecta a su proyección mediática, y bueno, la infiltración está por todos lados, recordemos también, eh, por ejemplo, el, el, la dirección general de publicaciones. Pero sí está, Gerardo, sí está, están metidos en todos lados, están metidos ahí en la UACM, están metidos con Jorge Volpi, ahí, eh, está con Rosa Beltrán, está con Ethel Krause, están, estas mismas personas están metidísimas, si no es aquí, es allá, eh, Rosa Beltrán es, es académica mexicana de la lengua, imagínate nada más eso, o sea, con un, un puñado de libros mediocres, es académica, y no es académico, José Agustín, José Agustín, que vive en Morelos padeciendo, eh, una parálisis, no es académico, Gerardo de la Torre, que ha enfrentado problemas de salud, tampoco es académico, y este tipo de cosas enardecen, enardecen, bueno, ya me metí ahí. Sí, claro, o sea, están, permanecen, incluso a nivel federal, también, si uno busca los directorios de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, eh, hay exbecarios del, 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 del Fonca, eh, del antiguo Fonca, eh, en puestos clave, gente que viene incluso de la administración peñanietista, que se mantiene precisamente en puestos, lo único que hacen es cambiarse un poco el look para, para empatar un poco más con la directora, pero en realidad, pues, sus orígenes provienen directamente de la, de la derecha literaria, de la derecha cultural mexicana, y bueno, pues es un, es un coto de poder, es un, es una forma también de control, es una forma también de, eh, esparcir los tentáculos de, del poder de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín, que responden a intereses más bien empresariales, en este caso, y a grupos políticos muy, muy, muy claramente identificados, ¿no? O sea, es evidente, por ejemplo, la, la, la gran galería de fotografías que existe de Krause con Peña Nieto, con, con Ricardo Anaya, con Manio Fabio Beltrones, con Felipe Calderón, incluso, eh, hay unas fotos donde aparece muy sonriete el ingeniero, son fotos muy simpáticas, porque, bueno, pues, al poder se le cuestiona, ¿no? Se le, se le, se le ponen apodos, eh, lacerantes como Mesías Tropical, y por el contrario, escribo un texto que se llama La Guerra Necesaria, para justificar el derramamiento de sangre durante la gestión de, eh, Felipe Calderón, y este texto fue firmado por Enrique Krause y Creemos. Gracias, Gerardo, yo te interrumpí, eh, Daniel, ¿querías plantear algún, algún cuestionamiento? Si me permites preguntarle a Mola y que es que estuvo ahí en la UASM, si vio esto con Héctor de Mauleón, eh, esta situación de Rosa Beltrán, y si me permites después que termine volver a hacerles una pregunta a los dos. Por favor, por favor. No, fíjate que yo tuve la suerte de estudiar con puro profesor y profesora de adeveras. Yo estudié historia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, soy orgulloso egresado de esa universidad, y puedo presumir que los, todos los, los, todos los semestres, todos los años, todas las clases que cursé tuve maestras, maestros de alto nivel, con una posición crítica, incluso este, uno que otro con posiciones, este, más o menos conservadoras, honestos, ¿no? Con los cuales se te podía debatir de tú a tú, de frente a frente, y eso no tenía nada que ver con que te amolaran, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero claro, a la hora de organizar a la comunidad, a la hora de participar en la vida, la vida comunitaria, a la hora de elegir nuestras autoridades, pues había que combatir a estos grupos que vienen, este, vienen importados de antiguas instituciones como la UNAM, ¿no? Que vienen ya con estas prácticas, este, corporativas, y muy rápidamente se han apoderado de espacios de poder, este, de toma de decisiones de la universidad, ¿no? Pero yo insisto, en su tiempo lo, 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 lo planteé cuando fui estudiante, y ahora lo planteo nuevamente, es responsabilidad de la comunidad universitaria, de las y los estudiantes, de los docentes, las docentes, organizarse y democratizar los espacios de toma de decisiones, y extirpar estos grupos, someterlos a escrutinio, y este, y, o controlarlos, o expulsarlos, ¿no? Y ventilar los espacios del, ahora sí que del poder, académicos, democráticamente, hay lugares donde se puede más fácilmente, lugares donde es más difícil, pero la, 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 la comunidad es la que tiene que tomar las riendas, porque nadie va a venir a limpiarles el chiquero, ¿no? Nadie va a venir de arriba a limpiar el chiquero de la vida cultural del país, tienen que ser la, las y los, este, miembros de la, de la vida cultural y académica, las y los artistas, los literatos, las literatas, ¿no? Este, las, el magisterio, ¿no? Quien tiene que romper con las viejas estructuras, abrirlas y democratizarlas, ¿no? Y así en cada rincón de la patria, o sea, todo nuestro país tiene que pasar o por un proceso de democratización profundo, o se va a podrir en esas estructuras corporativas que controlan los espacios de toma de decisiones y los recursos, ¿no? Porque si no hubiera recursos no les interesaría controlar nada, eso es el tema también. ¿Qué, otra cosa ibas a decir de mí? Sí, eh, vieron la situación del padre Solalinde, les voy a hacer a los dos la misma pregunta, que bueno, yo creo que para estas alturas, pues ya no estamos en la rosa de Guadalupe para ver qué, o interesarnos cuando un sacerdote da una opinión, pero tú dijiste bien, Molay, Massa, que se le acusa todo y se le critica todo al presidente, pero le aunamos a eso que también las personas que tienen un punto de vista y dan su opinión, pues también son masacrados por la oposición, ¿no? Cuando él está dando su opinión, yo para empezar digo, pues yo soy teóloga bíblica y santidad no significa ser una buena persona, significa separado de para. Entonces, de cierta forma, pues yo sí puedo coincidir con el sacerdote en el aspecto de que pues el presidente se separa de la forma en cómo los políticos antes hacían las cosas y las hace de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, para empezar contigo, Gerardo, ¿tú cómo ves esta situación de que el sacerdote dé una opinión y toda la oposición se vaya? Y bueno, ya lo mandaron ahí hasta el infierno, ¿no? Claro, bueno, el padre Solalinde siempre ha sido un personaje próximo a causas muy entrañables, por ejemplo, su trabajo con los migrantes, él tiene trabajo de campo, él conoce bien el terreno, él sabe las entrañas precisamente de todo el infierno que sufren los migrantes con el Instituto Nacional de Migración, que es una cosa alucinante, es una entidad que también debería de observarse en sus manejos, que no ha sido prácticamente expuesta bajo la lupa ni por las instituciones de asistencia civil, por ejemplo, las ACES, o sea, esos grupos independientes que se quedaron sin chayote también. Pero bueno, lo que dice el padre Solalinde es algo muy personal, yo creo que en ese sentido tiene todo el derecho porque estamos viviendo en un estado donde existe la libertad de expresión, él es libre absolutamente de decirlo desde la trinchera que a él le corresponde, desde el lenguaje que a él le corresponde, y bueno, evidentemente la reacción no se hace esperar, hay un tuit rabiosísimo de Kenia López-Rabadán, incluso un burlón con un tono lleno de sorna, pero bueno, yo creo que en ese sentido el padre Solalinde está en todo su derecho, el público también está en todo su derecho de interpretar el mensaje del padre Solalinde, y bueno, la oposición pues afortunadamente también tiene derecho de rabiar, ¿no? Y en ese sentido pues lo hacen tranquilamente, lo hacen libremente, no hay censura en ese sentido, no creo que vaya a haber así grandes desapariciones de periodistas o de gente que esté hablando en contra de los dichos del padre Solalinde o burlándose de ellos. Entonces yo creo que es más bien como una cuestión, yo lo veo como una cuestión muy personal, es vista desde un punto de vista espiritual, porque el padre Solalinde, bueno, evidentemente pues sí, tiene estudios de teología, no es no es cualquier este becario de fonca, cuate de Christopher Domínguez, yo creo que es un hombre sabio, y bueno, en ese sentido pues es una, yo lo dejaría más bien como en una cuestión personal y probablemente pues se convierta en una anécdota más de estos tiempos. Así es, y en el aspecto pues me llama la atención que no debería, yo pienso en mi opinión muy personal, como mezclarse la religión con la política, esa es mi opinión muy personal, sin embargo pues como ciudadano creo que tiene libre expresión y como tú dijiste Molay, que critican todo, pero ya no saben ni el presidente para dónde moverse, porque si no actúa le falta mano dura y si actúa es un dictador, entonces ¿qué hacer Molay? ¿Tú qué opinas de lo que sucedió con el padre sacerdote Solalinde? Yo creo que hay que aprovechar el momento histórico que vive nuestro país para profundizar todos los debates, todos los misterios, todos los espacios oscuros de la vida pública y privada y ventilarlos, transformarlos, cambiarlos, cuestionarlos, y uno de esos es la religión. En nuestro país hemos vivido con este dogma de no discutir de fútbol, porque nadie se pone de acuerdo, no discutir sobre la Virgen de Guadalupe, porque nadie se pone de acuerdo, no hablar de política ni de religión. Y es en esos espacios de oscuridad donde surgen, donde están los grandes temas, donde están los grandes misterios y donde se cometen los grandes abusos. Entonces lo que necesitamos más bien es al revés, democratizarlo todo, discutirlo todo, cuestionarlo todo, pero de adeveras. El pensamiento crítico tiene que abordar todo. La política y la religión no están imbricadas necesariamente. Una cosa es que nuestra reforma liberal nos ayudó a separar, a declarar independiente el Estado de la Iglesia como institución, porque la Iglesia es otro Estado, es un Estado supranacional la Iglesia, un gran poder. Y en México hay una Iglesia de los ricos que a los panistas y a los de Vox, porque el pan es una sucursal de Vox en México, el pan ya no tiene existencia, no tiene vida propia, no tiene ideología propia, no tiene cuadros propios. Una sucursal de Vox en México, el pan. Y les encanta la Iglesia de los ricos. Cuando la Iglesia de los ricos habla, ellos no tienen ningún problema, el Estado laico no les importa. Pero cuando la Iglesia de los pobres habla, como es el caso de Solalinde, se paran de pestañas y el Estado laico y todo por el Estado laico, cuando al contrario, ellos odian a Juárez, odian la reforma liberal y odian la Iglesia de los pobres. Odian la Iglesia que lee el Evangelio como un código de emancipación para las multitudes. Odian el Concilio Vaticano II. Aman la Iglesia de los ricos, que es la Iglesia de la pederastia. Contra la Iglesia de la pederastia no tienen nada en contra los panistas, los pristas, los perredistas, que están bien vinculados ahí a la Iglesia de los ricos. Contra esa no tienen nada. Pero cuando se dice claro que sí, se quiere construir un gobierno de santidad. Por supuesto que sí, porque es un gobierno para las mayorías, para la gente, para que todos y todas vivan bien, para que no haya nadie que se quede atrás, para que no haya nadie que no llegue a fin de mes, para que todos tengan educación, para que todos tengan salud, para que todos tengamos trabajo. Pues eso es alejarnos del pecado. ¿Pero qué cosa es el pecado? Ah, pues desde la lectura de la liberación, el pecado es la explotación, el hambre, la persecución, la desigualdad, la marginación, el racismo, el clasismo. Eso es el pecado. Cuando tú construyes una sociedad con igualdad, con democracia, con justicia, con fraternidad universal, pues te alejas del pecado y vas hacia la santidad. Pues claro, como dice Gerardo, el padre Solalinde y quien sea tiene derecho a hablar con su lenguaje en sus códigos, hablarle a la gente y a entrar en debate. ¿Es criticable el padre Solalinde? Pues claro que es criticable, debatamos con él, pero también hagamos justicia a quienes no se le han hecho justicia, ¿no? A los niños de la guardería ABC no se les ha hecho justicia, ahí están los panistas vinculados a eso, Margarita Zavala, ¿no? No se ha hecho justicia a los desaparecidos del sexenio calderonista, a los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, a los asesinatos de Acteal, ¿no? O sea, ahí hay un montón de injusticias que no hemos logrado resolver, que están vinculadas a todos estos miembros del antiguo régimen, que ahora salen histéricamente a gritar porque el padre Solalinde hizo una declaración y porque Andrés Manuel se reconoce en esa declaración, como muchos laicos nos podemos reconocer en esa declaración, porque tiene verdad, ¿no? Entonces discutamos, más que intentar cerrar ventanas y puertas y no abrir debates, yo creo que más bien es el momento de abrir esos debates, incluso quitarle los símbolos tan entrañables para el pueblo mexicano, como puede ser una fe religiosa o una imagen como la Virgen de Guadalupe, pues también se le pueden disputar a la derecha, porque son símbolos del pueblo, no son símbolos de las facciones de la derecha, ¿no? Yo estoy de acuerdo aquí con Molay, Daniel, y yo creo que sí, sí se tiene que abrir la discusión en todos lados, y la religión no debe ser pues un tema exclusivo de los religiosos, ¿no? Eso no lo hubiera entendido, por ejemplo, los grandes católicos del pensamiento, León Blois, por ejemplo, Chesterton, aquí Ignacio Ramírez, el negromante, Ignacio Manuel Altamirano, yo creo que hay que criticar acá, me parece que lo que está haciendo el pan, este pan de esta mujer, recuérdame su nombre, porque yo soy muy malo con los nombres de los ramplones. La Wilkie, ah, Kenia López-Rabadán, y Lili Tellez, y todo esto, o sea, estos personajes, imagínate, estás hablando con Solalinde, que es un teólogo, pero también es un teósofo, entonces son personajes que hicieron estudios de literatura clásica, Solalinde hizo estudios de literatura clásica, ha leído a Tácito, ha leído a Terencio, ha leído bastante como para tener un discurso mucho más elaborado, mucho más crítico que estos personajes que hablan por la herida, por la herida neoliberal. Yo creo que sí se tiene que hablar de esta crítica, el mismo Enrique Krause en este retrato hace, Gerardo Villegas, pues una ironía en el Mesías Tropical, pero no deja de reconocer que López Obrador sí está guiándose por los preceptos de Jesús, de Nazaret, y esto es lo que dice Solalinde, reconoce en López Obrador a un personaje que está siguiendo los preceptos de Jesús, de estos evangelios, y bueno, pues esa es la crítica que se hace. Se está tergiversando y se está diciendo que, pues bueno, López Obrador podría aspirar a ser un santo y una serie de estupideces que no tienen absolutamente nada que ver, pues bueno, con un personaje que puede estar siguiendo esas enseñanzas y bueno, pues la crítica tiene que ir más a fondo, ¿no crees, Gerardo? Ahí Max Weber hablaba de la historia de las religiones, pero más que historia es una crítica de las religiones. ¿Tú cómo ves el asunto? Hay que entrarle al tema político, hay que entrarle al tema religioso, hay que entrarle a todos estos temas que habían estado vetados, ¿no? Por supuesto, o sea, recordemos también la primera transición donde Vicente Fox, en contubernio con Ernesto Zedillo, se hace de la presidencia, y bueno, pues había una oportunidad donde la gente, yo recuerdo perfectamente cuando se reúne Fox con su equipo y la gente, tanto panista como no panista, gente que optó por votar por él para echar al PRI de los pinos, cuando toma posesión, Vicente Fox aparece con un crucifijo enorme, y la gente de la tribuna, algunos izquierdistas del entonces PRD, se levantan airados y empiezan a gritar, Juárez, Juárez, y Vicente Fox va y les dice, calma niños, calma. Ese es un momento, por ejemplo, que yo no recuerdo que haya habido una crítica por parte de la intelectualidad de la derecha que conocemos, no recuerdo, probablemente no, probablemente existirá, pero al menos yo no recuerdo que haya existido una condena, a excepción de periódicos, insisto, o en aquel momento el propio semanario proceso y la jornada, evidentemente que mantuvieron una visión crítica respecto a esta acción de Vicente Fox al llevar un crucifijo a la toma de posesión como presidente de la república de un país laico. Entonces, cuando transcurren los tiempos, el propio Fox va, pide al propio Juan Pablo II que diluya su matrimonio católico con la señora Briviesca para que pudiese casarse con Martita según por la iglesia y Juan Pablo II prácticamente le da la espalda y lo manda por un carajo, pero está la fotografía como testimonio donde un presidente de la república mexicana está besando la mano y el anillo papal y bueno, eso es algo que ya olvidaron. Incluso también hay un vídeo muy perturbador en YouTube, ustedes lo pueden consultar, pongan Felipe Calderón predicador y están viendo prácticamente a un pastor protestante ejerciendo un servicio religioso con una vehemencia que raya prácticamente en la locura ya de los nuevos coaches que están de moda, coaches espirituales, coaches de superación personal, líderes como la iglesia brasileña de para de sufrir y les recomiendo que lo busquen porque eso es el tipo de información que en su tiempo y que hasta la fecha pues no se ha no se ha revisado la relación que tuvo el peleanismo con con la iglesia y bueno y naturalmente todos los escándalos que ha habido que han rodeado a la pederastía y que muchas veces el el propio el propio anuncio y la y la cúpula del clero católico en contubernio con las autoridades no han ejercido presión penal, acción penal contra muchos curas que están acusados de 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 pederastas, ¿no? Entonces eso yo creo que el el como lo maneja Andrés Manuel López Obrador es en un plano absolutamente espiritual, él habla incluso ha mencionado a Dios, al creador, él se refiere, de hecho en su mensaje navideño lo menciona explícitamente y bueno pues también es estamos viviendo una etapa diferente en la que bueno tendríamos que revisar como bien dice Molay el discurso actual y también por otro lado recordarle a la derecha en ese sentido, ¿no? Que es que es católica, recalcitrante, que pertenece al yunque, que pertenece a Vox y que también no dudo que se hayan tomado ya la estafeta de de algunos de algunas viejas causas como por ejemplo la de los sin artistas, ¿no? Porque también existe todavía un movimiento muy underground de la ultraderecha clandestina por decirlo así, los admiradores de de Salvador Borrego Estrada por ejemplo es toda una secta, un grupúsculo que publica libros año con año tienen una librería incluso en línea que se llama Derrota Mundial la librería y bueno ahí puedes conseguir cualquier cantidad de literatura ultraderechista con filiación naturalmente católica entonces es tiempo de de debatir también el papel de la religión y de los religiosos opinando porque también recordemos a Onésimo Cepeda eh que es un uno que incluso se aventó la locura de ser precandidato a a una diputación en el Estado de México y bueno evidentemente ahí la iglesia católica le le jaló la rienda pero por parte de la crítica oficialista antigua por ejemplo me refirieron al grupo Krause Aguilar Camín pues no hubo realmente una desgarradura de vestiduras ¿no? No hubo un un escándalo magno por parte de los caricaturistas así como Alarcón en el Heraldo de México o el propio Paco Calderón en en Reforma no hay esa crítica tan tan sardónica que se hace por ejemplo cuando Andrés Manuel menciona la palabra el creador entonces sí hay que debatir hay que debatirlo y sobre todo pero yo creo que ahí tendríamos entonces que ver las acciones del sacerdote ¿no? porque si es un activista como el padre Solalinde pues ya sus 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 acciones pueden respaldar sus palabras porque está haciendo algo pero cuántos sacerdotes hay que solamente están sacándole dinero a la gente que es porque es muy difícil o sea a la iglesia católica es muy difícil que salga dinero de ella si lo vemos de una forma objetiva entonces si tienen acciones pues entonces sí si hay hay un trabajo atrás de ellos bueno que sí hablen pero si solamente le están sacando el dinero a los filigreses y se ponen a hablar porque también han habido sacerdotes que han hablado mal del presidente entonces también la gente se dará cuenta y juzgará de quiénes son esas palabras ¿no? y de quién viene no sé qué piensas ya no estás hablando ni criticando a Javier Sicilia por favor Daniel no estás hablando de Javier Sicilia otro becario y otro personaje que salió de las huestes Molay no tienes nada que ver con Enrique Maza con el padre Maza pues nada más mi admiración y mi filiación a su a su escuela pero nada más el apellido es este es una casualidad ya que yo sepa que yo sepa igual igual hay historias que desconozco pero no a lo mejor a lo mejor y justo porque hay hay periodistas católicos y esto se relaciona con nuestro tema pues están los fundadores de Proceso nada más ni nada menos déjate comento Vicente Leñero en este sí en ese paréntesis que abres déjame te comento yo soy este estudio mucho mi mi tesis la he trabajado sobre este autor es un filósofo mexicano que se llama Porfirio Miranda es también fundador de Proceso él llegó a escribir en Proceso llegó a escribir en el uno más uno en la jornada ¿no? fue jesuita también con Enrique Maza forma parte de la generación y él tiene una serie de publicaciones de filosofía y de exégesis bíblica luego ya de filosofía pura y dura justamente donde hace una 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 ¿cómo se llama? una revisión muy profunda muy detallada sobre el mensaje de la Biblia ¿no? te doy dos títulos de su obra uno de sus textos en los años 80 se llama comunismo en la Biblia y es exégesis no está haciendo propaganda está haciendo exégesis bíblica y el otro se llama Marx y la Biblia exégesis y uno tercero se llama El Ser y el Mesías son libros maravillosos que creo que estamos en una época del país de nuestra historia donde hay que sacarlos, nutrirnos de ellos debatirlos y disputarnos la subjetividad de nuestro pueblo que es tan fiel claro que sí ¿con qué cierras Gerardo Villegas? ya llegamos aquí pero haz por favor un esfuerzo para hacer un cierre sobre los medios de comunicación corporativos esto que nos llevó por estos derroteros de del periodismo y la prédica religiosa pues tiene mucho que ver tú conoces, sabes muy bien por ejemplo ahí a este beligerante José Luis Ontiveros creo que se llamaba Ontiveros está Pablo Soler Frost está esta gente y estuvieron en su momento muy activos en periódicos forman parte de ciertos grupos entonces se predica desde los medios de comunicación también como no se hace religión se hace pues algún tipo de dinámica esta como comentabas de Felipe Calderón pero también de todos estos personajes ahora este nuevo proceso ya también está ahí pues está el hermano de Margarita Zavala está Cheryl Ibarra en fin esta gente ¿con qué cierras Gerardo? pues sí efectivamente los medios corporativos están infiltrados desde hace muchos años por este por esta cúpula hegemónica de Krause Aguilar Camín evidentemente sus huestes han ocupado puestos gubernamentales importantes también han llegado a penetrar instituciones como en su momento el Conaculta han estado en universidades muy activos todos ellos y bueno un personaje por ejemplo que es un botón de muestra ese propio Gabriel Zahid que también es de naturaleza católica incluso él tiene un libro que donde reivindica la cuestión católica de se llama tres poetas católicos donde habla de Manuel Ponce Carlos Pellicer y López Velarde entonces es evidente que también su pluma cuando él la escribe que yo creo que hace mucho pero ya no la escribe tendrá alguien que lo haga por él pues también están llenos también de prejuicios en ese sentido es decir es la hipocresía típica farisea del católico que va y sufre y llora y ayuna en Semana Santa y pues a nivel personal es el típico todo lo contrario es un poco como la derecha panista hipócrita básicamente en ese sentido insisto farisea y los medios de comunicación en ese sentido con ese tipo de con ese ejército entre otros intelectuales pues también están ejerciendo efectivamente de alguna manera un un balance es decir un contrapeso porque lo que argumentaba la derecha en su momento cuando Andrés Manuel toma la presidencia y tiene la mayoría absoluta en las cámaras pues lo que aullaba Krause incluso apareció en varios mensajes era que se hiciera el voto razonado es decir que se votara por el presidente que uno quisiera pero también le dieran el voto en las cámaras a otros o a las alcaldías a otros candidatos de otros partidos ¿por qué? porque la desesperación era en ese sentido fuerte yo creo que el contrapeso está ejercido efectivamente desde los medios por los poderes empresariales por intereses muy grandes de estas corporaciones que de alguna manera están heridas como bien señalas por la falta de chayote y bueno ¿cuál es la orden? pues efectivamente el lado sincronizado de las fake news en ese sentido hay repeticiones incluso de fake news lo vimos la semana pasada con una recuperación que hizo Virchis sobre un artículo de Latinus que a su vez fue un fusil de otro texto previo entonces eso es finalmente el contrapeso que sí están ejerciendo que también tienen tentáculos en el legislativo y de ahí la desesperación del señor X de crear un gran frente ahora sí de un frente amplio opositor en miras a las próximas elecciones y yo creo que el primer ensayo que tendrían que tener a la mano pues sería la consulta pero lo están denostando de una manera pues también muy rabiosa y evidentemente es porque carecen de bases sociales ahora también seamos reales realistas casi es nula la gente que consulta los medios impresos es una pequeña es un pequeño fragmento como bien dice Molay la televisión todavía sigue siendo el vehículo más importante la radio también y también están infiltradas precisamente por estas por estas huestes que también algunas provienen del SIDE por ejemplo el caso de Gabriela Bar que tienen en W y la propia Denise Merkel en Telefórmula y en el noticiero especial bueno estelar de Televisa que es a las 10 de la noche entonces eso es lo que yo creo y bueno pues estamos empezando yo creo que apenas lo más interesante de la disputa que está por venir y mira hasta el 2024 donde esta prensa corporativa tanto electrónica como empresa va a ser va a echar a andar toda la caballería con estos con este ejército de prosélitos como tú como tú bien señalas que están defendiendo efectivamente un modelo económico y efectivamente dirigido únicamente para las para las élites y quieren volver al estado al antiguo estado de las cosas que yo creo que va a ser muy difícil por lo menos para este 2024 lo dudo mucho ¿Dónde te buscamos Gerardo Villegas? Los invito a mi página de internet www.plerooma.com.mx ahí están los libros los documentales las entrevistas y a mi canal de YouTube se llama Gerardo Villegas Editor así a secas ahí pueden encontrar también documentales algunos videos entrevistas y algunas conferencias que en otro ahora he ofrecido Gracias Gerardo Villegas Molay ¿Con qué cierras? Mira Gerardo Villegas ya se extendió se comió todos los minutos y la gente dice ¿Qué pasó? A ver ¿Con qué cierras este Molay? Pues agradeciéndoles el espacio mucho gusto de platicar con Gerardo con Daniel contigo Ricardo yo creo que estamos en una oportunidad histórica para nuestro país para nuestro pueblo de ponerle un alto a estos grandes poderosos de los medios de comunicación que son los mismos grandes poderosos de otros sectores de la industria 14 familias millonarias que controlan los 40 medios de comunicación más poderosos en nuestro país crecieron al amparo del régimen de partido único del régimen autoritario priista que se ha desmoronado está tratando de sobrevivir ese régimen podrido pero se ha desmoronado durante los últimos 20 años sin embargo la estructura mediática que creció al amparo de ese régimen se mantiene ahí y son estas 12 familias millonarias que controlan los medios de comunicación masiva y intoxican la mentalidad y el corazón de nuestro pueblo a través de las pantallas de televisión y de la radio y de la prensa entonces hay que combatirlos hay que combatirlos organizándonos discutiendo abriendo más espacios en redes sociales pero creo que también al Estado mexicano le toca le toca democratizar los medios de comunicación y construir medios de comunicación públicos para construir crear producciones culturales de alta calidad y disputarle esta subjetividad la subjetividad controlada que construyen los medios de comunicación hay que disputarla y construir una subjetividad libre emancipada colectiva ética responsable para las grandes mayorías sociales yo creo que esa es la gran disputa que hoy tenemos que dar y a la derecha tan neurótica en estos días yo le diría arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado gracias 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 molay donde te buscamos molay en facebook molay masa y en twitter molay masa ahí estoy acepto acepto a todos los que quieran discutir platicar intercambiar literatura ahí nos vemos gracias molay estamos esperando tu artículo en regeneración es verdad vamos a escribir algo sobre la navidad ya que sacaron el tema de la santidad perfecto gracias molay un abrazo chau 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 chau